Para convertir horas a minutos, primero colocamos el número que acompaña y ahora como sigue horas, multiplicamos por su equivalente. Así que aquí está, una hora es 60 minutos, así que colocamos por acá ese 60 minutos. Ahora solo tenemos que multiplicar 1.45 por 60 que resulta 87, así que el resultado sería 87 minutos.